Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Cáncer. Bueno, Cáncer, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Quiero recordarte, Cáncer, que en el otro canal que tenemos hemos subido la información de la luna llena en Pisces, que es una luna súper importante, porque nos está enseñando por qué no fluimos, por qué algunas cosas en nuestra vida se ven detenidas, por qué ciertas situaciones se vuelven más complicadas, más difíciles, y que una luna llena en Pisces nos permite hacer conciencia directamente de lo que nos está bloqueando. Entonces es un momento súper oportuno para poder reescribir la idea, la narrativa de lo que estamos viviendo. También se relaciona mucho con el mundo de los sueños. Al final de cuentas la vida es un sueño, es una idea de lo que tienes, de lo que debe ser la vida, de lo que no debe de ser, y entonces toda esa información determina también cómo estás experimentando la realidad. Sea lo que sea que nos haya pasado, o sea lo que sea que pensamos que necesitamos o que tenemos que hacer, es permitirse reescribir todo eso, ¿de acuerdo cáncer? Así que pues te dejo aquí debajo en comentarios y en la caja de descripción el link a ese otro canal, y ya lo saben muy bien cáncer, en Instagram, Facebook está la información para cada uno de los signos con la energía del mes de septiembre. Son como los aspectos más importantes que van a surgir. Te agradezco mucho tu apoyo de todo corazón en redes sociales, cáncer. Vamos a comenzar con tu lectura. Carta de la torre. Rey de espadas. La carta del mago. ¡Wow! Esto es una energía, no se asusten por la carta de la torre, pero es como, creo que saben cáncer qué es lo que debe de finalizar en su vida, pero no lo tomen como si se fuera a acabar esto, ¿sí? No sé si es una relación, proyecto, trabajo, que iniciaste algo. Es algo que necesito un proceso, en principio, de desorden. ¿A qué me refiero con desorden? No lo tomemos como que no nos importe nada, sino la carta de la torre es precisamente la carta que representa el caos, la destrucción, por la naturaleza, por la intervención de Dios, por esa necesidad de destruir algo que ya no se puede sostener, que ya no puede ser igual. Entonces, en esa desconexión, en esa destrucción, y yo veo que además aquí ya tienes ideas sobre cómo hacer esto de una manera armónica, amorosa, estable, porque incluso el caos está sostenido por un orden intrínseco detrás, desde una inteligencia, una sabiduría divina. Esto puede ser un momento en el que, al desconectar, te permitas reintegrarte de otra manera. Esto es prácticamente, en principio, tu energía cáncer. Sí que puede estar relacionado a ciertas situaciones, pero necesitas desconectar algo por un tiempo, ¿sí? Tómalo como tercera y mira, 333, número maestro, porque aquí el mago quiere surgir. Y además aquí hay un camino, cáncer, que se siente como si yo sigo aquí en este lugar inestable, en esta conexión inestable, y no permito que la vida desconecte esto, o que esto continúe que es tan inestable, tan difícil, y no genero tal vez yo este rompimiento, porque el mago aquí, te lo aviso, tú misma, tú mismo, es muy probable que hayas hecho este rompimiento. Bueno, si no lo generamos, vamos a seguir así, y probablemente esa torre se venga con nosotros encima. Y el mago te dice, Ey, no, sal antes de que esto caiga contigo. No tienes ninguna necesidad de seguir experimentando esto. Incluso con el rey de espadas, esto nos avisa que puede ser a través de una comunicación certera, objetiva. Esto es también probablemente lo que en tu flujo interior no fluye cáncer. Eso que sigue como bastante atorado, bastante bloqueado internamente, que necesita expresarse, comunicarse. Pero con la carta del mago no tiene que ser todo tan dramático. Digo, tal vez, no es que te esté diciendo no te atrevas a sentir emociones, tristeza, miedo, ansiedad, es todo lo contrario. Debes de permitirte reconocer esos estados que tu cuerpo exprese, pero puedes darle una armonía a todo eso, para que te dé conocimiento de ti mismo, de ti mismo. Ahora, el rey de espadas ya tiene, o sea, tú, cáncer en este caso, aunque el rey de espadas representa a Géminis, pero recordemos que es tu energía, todos integramos la energía de todos los signos. Es que ya tienes ideas de por qué algo debe de finalizar en tu vida, porque algo, al menos necesitas un tiempo, una semana, un mes, no sé, tú sabrás qué tiempo es, de desconexión para poder recuperar completamente tu magia. De hecho, tu propia magia y energía interna te lo está pidiendo. Vamos a ver de qué se trata esto, cáncer. Si es que es como si el rey de espadas y el mago te estuvieran diciendo vamos a cuidar esta desestructuración natural en tu vida para que sea una transición armónica. Seis de copas es el pasado cosas del pasado que se están jalando como memorias que siguen afectando lo emocional situaciones que siguen allá arraigadas y qué curioso la luna llena en Pisces nos hace ver eso que creemos que hemos sanado o liberado pero no es cierto vuelve a pasar una situación similar me vuelva a conectar con una persona con los mismos patrones de comportamiento ideas, etc. y surge esa energía emocional es ahí donde nos damos cuenta que hay algo que todavía no se ha solucionado y la carta del diablo y pudo haber sido un pasado bastante duro o sea, literalmente el mago y el rey de espadas están evitando que alguien impida la desconexión de una situación es decir, como un compromiso en el que quieren que estés ahí encadenado una situación que te exige que te limita que te controla que te hace sentir de cierta manera y perdona que diga esto ojalá y no sea así pero mira rueda de la fortuna aquí hay energías a tu alrededor de ciertas personas que conocen tu gran potencial conocen tu gran energía pero es como si intentaran distraerte o hacer que no avanzaras porque tu destino es sagrado o sea, es exitoso cáncer y aquí la carta del diablo está intentando no lo tomemos como algo satánico maligno la carta del diablo representa la conciencia de que algo en tu vida energéticamente te está encadenando a una situación pero bueno cuando el mago se enfrenta a la carta del diablo o de otra manera hace conciencia de todo lo que está mal el mago tiene a su favor que ahora tiene más información de cómo desencadenarse y tiene confianza en la energía de llevar a cabo una destrucción armónica esto me recuerda mucho a la energía del dios Shiva el destructor que es simplemente la energía de que las cosas cambian hay cosas que no pueden seguir igual ¿sí? nunca nada se permanece igual de hecho nuestro cuerpo nunca está igual en ningún momento siempre hay movimiento pero llega un punto en el que ese cúmulo de energía de cualquier estructura elemento cuerpo biológico físico tiene que fluir y reordenarse en otra conciencia y hay algo aquí en tu vida que está fuertemente cambiando cáncer ahora si tengo que ser honesto aquí ahí puede existir una persona que esté muy enojada contigo porque tú has hecho justicia o tú has desconectado te has dado cuenta has podido ver con tu tercer ojo lo que estaba mal y moviste tus cartas hiciste lo que debiste de hacer cáncer pero esta torre te aviso es también intervención de Dios del universo de el rayo es la intervención divina que te dice venga cáncer yo te ayudo a avanzar en este camino solamente ten fe y confía vamos a ver de dónde vienen estas energías cáncer wow es como no sé imagínate alguien y solo es un ejemplo no es que sea si alguien que está sacando mucho provecho de ti y de pronto tú cortas esa energía claro que se enojan esas personas y hacen mil y un cosas para tentarte otra vez o alguien con quien de pronto dices no ya soy consciente de que esto está mal esto es tóxico negativo solo esto me mantiene en ese ciclo de que día tras día me siento mal y empiezas a trabajar tu espiritualidad conciencia de tu cuerpo tu mente tu espíritu prendes velitas asesoración meditas te conectas con tu estado interno para armonizarte esa es conexión espiritual conectarte contigo con los animales con la naturaleza con las plantas con la lluvia con el sol con el elemento fuego el agua la sal la tierra y es ahí donde vas recuperando esa información ancestral natural para poder seguir avanzando y eso te da conciencia de todo lo que ha estado mal desordenado nueve de oros que te dije conexión con la naturaleza los animales armonizar tu vida internamente ya estás viendo o sea creo que estás en un periodo cáncer en el que estás comparando ciertas decisiones de tu vida o ciertas elecciones de sobrellevar tu vida que tal vez ya son inestables y las comparas con esa nueva idea con ese nuevo pensamiento que estás teniendo porque esto inicia con un nuevo pensamiento una nueva creencia y vas haciendo el cambio entre más vas reordenando cosas en tu vida relaciones tal vez tu cuarto tu sala sacas cosas materiales porque eso también se impregna de energía empiezas a ritualizar tu vida de otra manera nuevos hábitos esta torre cae naturalmente y es ahí en donde por ejemplo cuando haces limpieza energética de tu casa un ejemplo y limpieza energética puede ser simplemente barrer trapear echar un aroma bonito con la intención energética ya si tú quieres prender una vela un incienso pero con la intención con la energía eso te permite tener un ambioma bueno un ambioma está muy complejo un entorno vamos a llamarle así un entorno que te permite estar estable en armonía obviamente que ir a la naturaleza conectar con los animales con las plantas te ayuda a reactivar eso natural entonces cuando vuelves a estas situaciones encadenantes ya te das cuenta de lo que está pasando ¿de acuerdo? y creo que aquí ya te diste cuenta desde hace mucho tiempo solo que nos ha dado miedo desconectar pero hay que afrontarlo cáncer tienes la magia para hacerlo ya entendiste cómo cuatro de bastos quisimos avanzar con personas con las que generaron una armonía desde la dependencia desde lo superficial desde cosas que no van no son tan tal vez orgánicas para ti o honestas carta del mundo si es que aquí se viene estableciendo desde hace mucho tiempo en tu vida un cambio en tu vida pero creo que ya ya de varios cambios que has hecho pequeñitos ya llegó el momento de hacer ahora así el gran cambio es decir hice todos estos cambios pequeñitos en mi vida ideas creencias así tal vez solo mover tu mesa de lugar para abrir espacio energético hablarte más amorosa amoroso frente al espejo tratarte mejor con más calma pero todos esos pequeños pasos ya nos están llevando ahora al gran cambio a tal vez tener que aceptar que si hay alguna persona o situación o compromiso que ya dices uff esto llegó a su punto límite y naturalmente das tú el paso o sea te sales de esta torre y esta torre cae si puede ser incluso una persona que de la nada va a desaparecer por tu gran cambio así sucede cuando expresas tu magia el poder para defenderte cuidarte recrearte es donde ya estas energías tan negativas incluso podría ser un 30% de ustedes no es que sea así se enfrentaron a personas que los manifestaban muy negativamente que utilizaban la ley de atracción obsesivamente o que sí literalmente hacían magia créanme que yo me he topado con muchas personas que hacen este tipo de cosas pero gracias a que me he topado con esas personas he aprendido a como protegerme así nos pasa cáncer si solo te lo menciono porque hay algo ahí fuerte con una relación muy dependiente de hecho de eso se trata la brujería y el control de otras energías generar una relación psíquica de dependencia de control a través de lo que saben que te gusta si una persona que sabe que te gustan unas personas con cierto aspecto físico etcétera o sea ciertas cosas superficiales o que te pueden ofrecer mucho dinero con esto el otro o empoderarte reconocimiento estas cosas que hacen encadenarte tentarte incluso de índole sexual etcétera 3 de copas cáncer tienes apoyo de amistades de familia de amigos de tal vez gente en el trabajo que con quien vas a disfrutar después de este cambio conocimiento caballo de copas uy sí es como algo que ha estado bloqueando la intervención de otras energías muy sanas para ti cáncer incluso pudo haber sido mismo aferrarte algo 9 de espadas tú misma tú mismo te estás venciendo en estos miedos te acuerdas que mencionamos que tal vez este último paso ya es el miedo final de este nivel de experiencia y de ahí pasaremos claro otros niveles pero por ahorita 9 de espadas enfrentarte a tus propios miedos a todo eso que te está deteniendo cáncer y yo creo que aquí ya hay personas que te guiaron sobre cómo enfrentar esto cómo transformar esto vamos a revisar ángeles de protección el día de hoy cáncer ok cáncer 5 de copas prosperidad se llama dios rey de las reglas y del universo o sea de las reglas de armonía de esa naturaleza armónica mira lo que dice aquí te estamos ayudando a destruir enemigos y a que te liberes de todo apego y tentación que interesante y es un ángel que te está rociando energía renovadora entonces sentir esa diferencia entre un estado de renovación y un estado de encadenamiento ya te hace consciente esto está mal esto está bien etcétera si yo creo que aquí cáncer alguien jugó con las energías de manera manipuladora porque la carta del diablo nos hablan de situaciones que el mago y la carta del diablo en el aspecto muy negativo hablan de una persona que sutilmente quiso manipular es decir voy a poner un ejemplo no es que sea así alguien que se hizo pasar por una amistad por un mes dos meses tres meses y ya que se ganó completamente tu confianza ya te empieza a inducir o a ofrecer ciertas cosas como para encadenarte y que pueden ser negativas o de promesas ilusorias muy fuertes y es ahí donde ya te empiezas a dar cuenta de quién es quién por su actitud por su comportamiento por su incoherencia entre lo que dicen lo que hacen incluso cómo se expresa su cuerpo hasta cómo se ríen aquí hay personas que pudieron pudieron tú pudiste haber dado cuenta que se burlaban no lo sé cáncer la gracia carta 22 cáncer aquí está el último aviso que te dice cáncer vas a solucionar esto con una gran expresión propia con gracia con tu luz interna incluso hasta con elegancia una estrategia elegante directa amena el reflejo de lo externo como reflejo de lo interno claro estás cambiando mucho allá afuera y a veces también el allá afuera ayuda a cambiar tu interior es lo que te decía si ordenas tal vez tu cuarto y lo dejas limpio libre y tiras cosas sin apego sin miedo sin decir ay necesito esto no selecciona si no si no ese espacio ese entorno por eso ir a la naturaleza es tan necesario al agua a la tierra recibir el sol a un jardín reactiva esas memorias aunque no lo hagas consciente tu sistema biológico está recibiendo esas señales a aroma a pasto naturaleza se activan esas memorias naturales y mira que es un entorno armónico y esto en el color azul la naturaleza azul nos habla de la sabiduría de la naturaleza así que no es casualidad y esto es para vencer ciertas cosas en las que hemos sido tal vez superficiales para poder ser y ok no te estoy diciendo que no está mal que uses joyas o que te vistas de cierta manera no pero si tu felicidad dependió todo el momento de eso para llamar la atención o para ser feliz o para sentirte integrada integrado a ciertas personas ahí entonces si se generó una relación negativa si o sea no está mal pero si de eso depende de toda tu energía y felicidad ahí si estás generando una relación porque imagínate cuando de pronto no sé avance el tiempo porque todos nos volvemos viejos en algún momento vamos a estar obsesionados con vernos perfectos y si no nos vamos a sentir mal es solo un ejemplo de eso habla de muchas cosas esta carta pero por ahí con la carta del diablo tiene que ver mucho con tu felicidad interna de cómo estás procesando la felicidad respecto a ciertas personas de acuerdo y una expresión propia cáncer aquí sí como que le vas a hablar a alguien con la verdad muy firme y esa persona aunque no le guste tu decisión tu escucha pues sí va a tener que hacer conciencia si es que así se lo permite si no cáncer tú sigue tu armonía tus cambios armónicos de acuerdo bueno cáncer eso ha sido todo por el día de hoy de verdad gracias 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 por tu conexión energía sabiduría aquí presente en instagram facebook hay información también para ustedes de cada signo así como también cáncer aquí te dejo el link a ese otro canal que tenemos en donde subimos la información de cada temporada energética bendiciones cáncer los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de 3 o 4 días adiós cáncer